Desde Cruz Roja valoramos muy positivamente esta iniciativa del grupo SEAT porque pone de manifiesto su sensibilidad social hacia los problemas de la ciudadanía. Me llamo Antonio Soler y trabajo en SEAT desde hace 34 años y como voluntario en Cruz Roja desde hace 6. Como voluntario tratas a la persona y son los valores humanos los que vives de tú a tú. Durante estas últimas dos semanas los trabajadores de SEAT han podido depositar su ayuda en los contenedores que SEAT ha dispuesto para ello. Y luego esta ayuda recogida por voluntarios de Cruz Roja para llevarlo al Banco de Alimentos. Que SEAT colabore con Cruz Roja es extraordinario. Esa parte solidaria y que la tenga una empresa a la que yo dedico tantas horas para mí es encantador. Me encanta cuando alguna vez dicen pronto dejaré este programa porque he encontrado trabajo. Claro, entonces lo decimos en voz alta y aplaudimos porque lo que esperas es que no necesiten una vez más tu ayuda, la sociedad les ayude.